Uno para Uruguay, uno para Brasil. Ah, puede ser. Teniendo los dos escudos. Bien. No, decía la importancia también de las fotos, ¿no? Nos vamos enterando de lo que está haciendo Luis Lacalle Pobre en este momento, con quién se está reuniendo, y en la historia del periodismo, del fotoperiodismo, lo que ha importado mucho estas fotos. Y en este caso, además, estamos hablando también de una campaña, de un seguimiento. Cuando llegó Sartori, que nadie sabía quién era Sartori, todos googleamos a ver que era conocido porque se había casado con la hija de un magnate, pero que venía e ingresaba a la política, un outsider total. Y, bueno, finalmente está donde está ahora, pero tuvo todo un trayecto. Y allí atrás tuve todo el tiempo, tuve todo el tiempo seguido por muchos periodistas y por fotoperiodistas. Es el caso de Nicolás Garrido. Y ahora, Facu, tenés el libro para mostrar. Así es. Tenemos Nadie es dueño de la política. Este libro que Nicolás sacó, un poco planteando el lado B de lo que fue esta campaña. Nicolás, fue un poco la idea del libro. ¿Cómo nació, digamos? Buen día. Gracias por la invitación. El libro nace el día cero, cuando empezamos a hablar con el senador de cómo iba a ser todo este seguimiento de campaña, esta generación de cero de la imagen, en donde, bueno, primero hablamos de la importancia y de la confianza que teníamos que tener y de que en este registro se iban a generar varias cosas. Por un lado, la inmediatez para la prensa, si se quiere, el trabajo para las redes sociales, oficiales, con determinados lineamientos, digamos, que diseñamos. Y todo lo que tiene que ver con la fotografía B, es un poco más anecdótica, un poco más jocosa, que quizás ahora tomando distancia de la campaña cobra otro valor. Claro. Y desde un principio él estuvo interesado en esa parte B, estaba ocupado porque le gusta la fotografía en general. Y a vos es un poco, supongo también, que la fotografía que más te llama la atención, o por lo menos la que más te enciende el ojo. Sí, 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 me encanta. Sí, esa, bueno, de toda la vida de fotoperiodismo, bueno, tuve oportunidad de laburar con Leo, contigo, con Nole, la fotografié para va y ven, para una separata del observador hace mil años. Hace como más de 20, creo. Sí. Pero no, además, en realidad, sí compartimos muchas guardias, hace muchas notas en la calle. Un montón de cosas. Para distintos medios, pero trabajando. Siempre, a ver, como dice Armando Sartorotti, que fue mi jefe en el observador, primero saquemos lo protocolar y después busquemos la magia. Va un poco por eso, ¿no? Claro. Sí, pero sí, siempre es lindo tener momentos un poco más distendidos dentro de lo que es la noticia. Claro, conocerlo desde otro lugar. En este caso Sartori te dio mucho a eso también, ¿no? Porque él se tenía que hacer conocer, era un outsider de la política, pero además, bueno, ahí que se está cambiando. Pero además no paró un segundo y uno lo veía correr y yo me imaginaba a vos corriendo atrás porque hay fotos de él trepando la camioneta en esa recorrida por el interior. ¿Terminaste agotado? Metimos unos cuantos K, todos. Sí, sí, él y yo y unos cuantos más. ¿Cuántas fotos sacaste? Cerca de 100.000. O sea, la mitad de la vida útil de una cámara profesional, digamos, más o menos. Ahora, yo lo miré recién en el libro, no lo había visto y te felicito, es excelente, ¿no? Muchas gracias. Es excelente el libro. Muchas gracias, Leo. Pero una cosa que me... La calidad la descontaba porque conozco la calidad con la que trabajabas. Pero una cosa que me llamó la atención porque no sabía si iba a estar y sí que está, lo estamos viendo ahí. Por ejemplo, ahí cuando la arañaga le hace ese desplante de no querer saludarlo. Es este... Toda esa cosa problemática que tuvo la campaña de Sartori, toda esa cosa fuerte que generó la interna del Partido Nacional. Aparecen las fotos con Gandini mirándolo con cara de matarlo. Aparece la arañaga negando el saludo. Es decir, aparece Iturralde, que ahora es ni más ni menos que el presidente del Partido Nacional, con una cara de te mato, más o menos. Bueno. No se ocultó nada, digamos. ¿Está todo ahí? No, no se ocultó nada. Bueno, un poco el bullying que sufrió Juan, lo sufrí yo. Pero son cosas... Es parte del juego, digamos. Acá no hay nada personal. Lo importante es entender que yo soy un profesional. Y ahora estoy... Respondí para el senador Sartori. Con respecto a eso, yo tuve total libertad para trabajar. Juan me dijo, hagamos un libro B. Hacelo vos. Y la verdad es que trabajé con total libertad. En ese sentido, lo que decís, dentro del relato que sigue la cronología, o sea, la primera foto están los periodistas, luego sale Juan y después hay un resumen de lo que sería toda la línea. En 100.000 fotos era imposible. Y terminó sin esa lección, además. Dentro del relato hay metarrelatos. Y el metarrelato político, que fue uno de los más fuertes, tenía que estar presente. Y creo que está, es parte de lo que sucedió y me parecía importante. Y el metarrelato, perdón, pero de la relación con Mujica también está ahí, que termina el libro, concluye prácticamente. Bueno, sí, ahí hay... Bueno, ahí tenemos acá. Hay un juego de relatos, hay un juego de relatos en la fotografía. Hay un juego de miradas y sonrisas que... Bueno, pero eso es un poco la sutileza de la fotografía también, ¿no? Exacto. Eso es un poco, dentro del documentalismo, la mirada del autor y de las personas que me ayudaron a trabajar hace meses. ¿Él participó de la elección de las fotos? ¿Te dijo alguna sí, alguna no? No. Nada. No. Por supuesto que vio la versión final y, bueno, con algunas fotos estaba de acuerdo, con otras no. Yo peleé y, bueno... ¿Se puede decir con cuál no? Esa es excelente. Sí, bueno, la sobrecubierta, digamos, que es una foto de una máscara. ¿Recuerdan que se imprimieron 50.000 máscaras de Juan? Sí. Es la sobrecubierta. De alguna forma le impactó un poco por los ojos, que están negros. Porque no tiene ojos. El concepto es esto. Listo, y entro al libro. No hay... En mi caso no hay y no hay una búsqueda de decir que es un careta, quizás que es un lugar común y sencillo. Va un poco más allá. Es destapar la historia y mostrar el lado B. Después... Pero dijiste algo hace un rato que, de repente, quiero profundizar un poco en eso. Claro. El bullying que sufrió él. Vos estabas cerca de él. Yo estaba pegado. Lo sentiste así y sentís que la gente no entendió que esos ataques que hubo a Sartori desde la política fueron por no dejarlo entrar, que no hubo de parte de él, en algún caso, algún comportamiento que hiciera que valiera eso. ¿Te parece que fue todo bullying realmente? Yo simplemente fui un observador fotográfico. Sí, sí, también. Mis decisiones son fotográficas. Te podrás imaginar que en política no me meto y me parece que no me corresponde opinar al respecto. Lo que sí sé es cómo viví en el campo fotográfico. Pero ese bullying te lo hacían los políticos. Y tuve como en el básquetbol, algunas cortinas en algunos momentos, en algunas situaciones. No llegar hasta ahí. Lo que pasa es que Sartori llegó a querer conocer de primera mano a cada uno de los actores del Partido Nacional. Entonces, él quería estar y mantener diálogo. Y yo quería registrarlo. No es que él quería que yo le sacara una foto. No, simplemente pasó por una inquietud mía de registrar esos primeros contactos con las figuras que hablaron neutro, que al principio lo criticaron. A mí me interesaba por fotoperiodista, por bandido. Sí, de las mejores fotos del libro son esas caras. Bueno, a mí me interesaba, pero después eso se normalizó, digamos. Además, no fue una cosa dura. Y capaz que un poco tiene que ver con el nombre del libro, ¿no? Que nadie es dueño de la política. Supongo que quisiste reflejarlo por ese lado. Eso es una de las primeras... La primera declaración que hace Sartori cuando toca suelo uruguayo, cuando sale del aeropuerto, anda la foto por ahí, un poco por los cuestionamientos que le hacen dentro de su partido. Él dice, bueno, nadie es dueño de la política. No exactamente con esas palabras, pero sí el concepto. Y me pareció interesante. Y estuviste toda la campaña con Juan Sartori. Todo. Toda la campaña quizás... ¿Qué querías, Juan Sartori? ¿Querías ser presidente? ¿Qué sensación te quedó? Sí. ¿Ese era el objetivo? Sí, sí. Si tengo que hablar de política, esto sería lo único. Ganas creo que no le faltaron. ¿Faltaron o no le faltan? Capaz que quiere todavía, ¿no? Leo, lo pusiste al pasado y me parece que no. No podría decirte lobo. O sea, pues llegaste hasta la campaña. Hice todo, absolutamente todo. O sea, empecé a trabajar días anteriores, pensando en referencias. Bueno, una de las referencias más que, vamos, más te gusta mencionar, Nico, siempre es la del fotógrafo de Obama, que ha hecho fotos que se han pasado a hacer históricas. Claro. Sousa, sí, sí, que lo aterriza, ¿no? O sea, lo baja de la nube, lo pone comiendo hamburguesa, lo humaniza, lo hace un poco más cercano. Bueno, esa fue una referencia directa y también trabajando la fotografía cándida de Eric Salomon, un viejo fotógrafo, que es cuando vos te desentendés de la persona que te está fotografiando. Eso es muy importante para generar situaciones espontáneas y el fotografiado está siempre pendiente. Que no... Va a ser incómodo para él, va a ser incómodo para mí y va a ser incómodo para la gente que va a ver una situación... Sí, exacto. Hay una foto que pasó recién de una entrevista que parece ser en el interior, en la cual el periodista está en OJ y la persona que ilumina está de bikini, de bikini no, pero de maya. De maya. Sí, eso es... Habrás visto un Uruguay desconocido, supongo, en el recorrido. Eso es Juan Lacaze. Nosotros recorrimos seis veces el país, más o menos. Y bueno, a mí me interesaba estar en todos lados. Con razón las 100.000 fotos. Descalzos, enmojados, de todo un poco. Y bueno, esto es un poco el resumen y ese día fue increíble, fue maravilloso. Y Sartori le daba entrevistas a todo el mundo. Y eso fue... ¿Quedaste con un vínculo con él? Sí, sí, tengo un vínculo incluso laboral. O sea, ahora yo trabajo freelance, él es un cliente más, trabajo junto con Martín Silva y otro grupo de gurises que quedó de la campaña. Es uno de nuestros clientes y nada, seguimos trabajando con otros políticos también. El único libro lo van a presentar. Tengo entendido que por ahora son pocos ejemplares. ¿La idea es repartirlo, digamos, no es, digamos, la gente no puede salir a comprarlo? ¿Es la idea eventualmente que en algún momento se pueda reimprimir el libro y lanzar una reedición para la venta? Son 500 ejemplares, no tiene fines de lucro. Es algo que Juan quería y obviamente yo también. Es como un capricho de ambos, financiado por él, obviamente. Nada, es una pieza documental que él regala y le da a las personas que quiere, que admira. Lo mismo en mi caso, no sé si va a haber una reedición. Las personas que tengan ganas de verlo, seguramente más adelante en alguna web cuelgue el PDF o las personas que quieran contactarme o amigos, colegas, les va a llegar. O si no nos conocen, que me contacten, que no hay problema. O les hacemos llegar uno o les tiramos el PDF. Esa es la idea. Bien, abierto entonces. Sí, totalmente abierto. Sí, sí, un libro para que quede ahí documentado. El lado B de una locura. ¿Y el fotoperiodismo, Nico? ¿El fotoperiodismo te necesita? Yo necesito el fotoperiodismo. O sea, igual sigo trabajando abierto. O sea, el teléfono siempre estuvo abierto. El año pasado estuve, perdón, sí, 2019 estuve exclusivo para la campaña. Obviamente no tenía tiempo para otra cosa. Pero ahora sí. No va a haber una presentación del libro. Por razones obvias. Está bastante complejo el asunto. Así que, nada, decidimos eso. Repartirlo con gente querida, con colegas, con amigos. Y nada, que va, que circule. Que circule. Que circule. Nicolás Garrido, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Que pasen bien. Felicitaciones. Sí, felicitaciones. Antes de...